Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y me acompañan Y esto es cine y arte, disculpen que no hayamos subido videos antes pero por cuestiones legales y de problemas en un sanitario pues no pudimos hacerlo ¿no? Digo, problemas legales en un sanitario, yo estuve enfermo entonces a no gas, algo por el estilo, algo así ¿no? Pues vamos a empezar, ¿qué recomendaciones traen para esta semanita? ¿Qué han visto? ¿Qué han hecho en el cine últimamente? Bueno, tanto como hecho ¿no? Vamos en la semana número, quién sabe, en la tercera de abril, abril, mayo, junio Todavía no ha pasado el día, ah no, ah esto es el día del niño No te mames Ah no, no es cierto Este, bueno Bueno, las últimas películas que hemos visto, ¿no? ¿Qué les parece? Ándale Yo por ejemplo acabo de ver la del libro de la selva, en la cual se me hace buena película, el único que no me gustó fue que le quitaron cosas a la historia de la película original, de caricatura obviamente. ¿El baile de Balú? Por ejemplo, ¿no? ¿La canción de personalidad también? Ah, ¿puede ser también? Obviamente sabemos que las voces no van a ser las mismas porque nuestro queridísimo Tintán. Tintán ya tiene tiempo que colgó, o sea, si habla, si habla el oso y... Sí, todo, 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 sí, sí, claro. ¡Gracias por ese spoiler! Bueno, ¿y qué hay más? No sé qué hayan visto últimamente Pues yo he visto dos, Batman contra Superman y... Muy buena película, por cierto Avenida... Avenida Cloverfield Que hay mucha gente, esa no la conozco, pero vamos a regresar desde... Batman contra Superman, porque de hecho es algo... Digo, a estas alturas ya no es spoiler, ya valió verga todo, ya todos saben... ¿Ese güey viene contigo? Sí No vio la película, sí Ok ¿Ese güey viene contigo? No, pensé que venía con usted Ah, ya, su mamá, Marta, güey Bueno, en fin Ella se llamaba Marta Sí, podríamos hacer una linda canción Hay que hacer una crítica No, no podríamos hacer una linda canción porque la canción ya existe Yo he escuchado que mucha gente no le gustó la película Pues... Porque la pelea duró 20 minutos, 10 minutos, o sea que muy cortita Que la de Batman es 5 minutos ¿Qué querían? ¿Que se iban de la madre las 2 horas y media? Obviamente tiene que haber una historia ¿No? Aparte... Aparte si... Si... Si no son conocedores del cómic Lógicamente lo que esperan es mucha acción Pero... Si son conocedores del cómic Verán que... Que a lo largo de la historia se apegan Para llegar a la pelea entre... Entre Batman y Superman Tiene que haber algunos índices, digamos Algunas señales De que este se va a provocar Sí, por ejemplo la batiseñal y la señal de Superman ¿No? Claro No, hay muchas señales y referencias que se hacen al cómic Y está muy apegada al cómic Lo único que no entendí es porque aquí no salió Stanley ¿Quién? Stanley Ah, sí, no mames No, ya sabemos que obviamente que es de DC Pero... Claro, este... Hubiera todo genial que saliera su creador, ¿no? Ya está Mucha gente pensará estos tipos de cosas O que buscaba acción nada más Y pues sí, o sea, le damos la razón a toda la gente que buscaba acción nada más Pero para las personas que sí siguieron el cómic, todo ese tipo de cosas La encontró buena Pues sí, porque realmente... El hecho de que respetó Exactamente, se respetan muchas cosas dentro de lo que es el cómic, ¿no? Así es Y de gente que es seguidora de los cómics, de los alimentos Obviamente agradece este tipo de adaptaciones al cine Exactamente Porque no todo es pum, pam, pum, chilis, no Aparte hay que aprender a diferenciar entre una marca como es DC y la otra como que es Marvel Sí, hay mucha diferencia Hay mucha diferencia No solamente... De entrada Marvel sí hace un poquito más de acción Porque de hecho sí lo es, sí lo llega a ser Pero a DC siempre le ha interesado un poquito más desarrollar las historias, ¿no? Contar un poquito más sus historias detrás de sus personajes No solo le picó una araña y tuvo poderes Así es Y aparte, también hay una diferencia en cuanto a la trama de entre uno y otro Porque uno es, como ustedes sabrán y están acostumbrados Es que uno tiende además a ser más divertido, más cómico a la onda Y DC también lo toca, pero guarda sus proporciones también Más bien DC tiene otro tipo de comedia, ¿no? Ajá No es tan chusca como la que trae, o algunos podrían decir vulgar como la que trae Marvel, ¿no? Pues sí, también ¿Y usted qué opina, querido? ¿Por qué no ha hablado, señor? El titular de esta sección ¿Qué, qué lo tiene tan anonadado? Ay, pedos Bueno Pues a correr, hermano Eh, sí me gustó la película La verdad es que... Bueno, yo soy del que me fijo más en el villano Me llenó el villano, pero siento que el villano hubiera quedado perfecto en otro tipo de villano En otro villano de la misma marca de DC ¿Como qué, Joker? Como el Joker No, no, no Me gustó su... ¿Sabes quién? ¿Quién me acaba de dar cuenta que se acaba de incorporar al universo de DC? Y va a formar parte de la Liga de la Justicia Y un güey ahí pide un comentario que dijo Pues este güey quedaría para el nuevo Joker Este... ¿Te acuerdas el que hizo el villano del Llende Verde? Sí Ajá Ese güey Ah, sí, 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 sí Podría quedar... Pudo haberle quedado el villano del Joker Es que los quema Pero... Va a interpretar este... A un superhéroe Sí, no, bueno... Me gustó la película en lo general Sí, sí Este... El Batman... Creo que... Creo que me gustó más este Batman que los anteriores Sí El Superman... El Superman... Pues bueno... No habló mucho, ¿verdad? Solo se dedicó a estar triste como el ya veo yo Entonces... Este... ¿Por qué tan triste? No empieza a llorar, eh ¿Por qué tan triste? Sí, no estamos haciendo promoción a Black Ops 3, no Eh... Pero miren mi vaso de... ¿Qué más? Eh... Bueno... La verdad es que el villano me... Me llenó bastante Ahí se ve, mira... Ahí se ve... Sin pedos Eh... Lo único que... Eh... Bueno, no... De hecho... Queda la duda entre que si muere o no muere ¿Lo van a revivir? Tiene que revivirlo Obviamente no muere Todos saben eso Eh... Pero... ¿No has visto... Que sea la película animada de... Es que... Volvemos... Volvemos a lo mismo No, ya nada más vi el cómic Que se lo pega exactamente al güey que... Que se lo frega Fíjense, Dulce Es que exactamente por eso está pegado al cómic, ¿no? Es a lo que volvemos Muchos dirán Es que muere Superman No, no muere De hecho... Superman no puede morir Y hay que hacer aclaración Está... Apegado al cómic Pero no al 100% Pero gran parte está pegado Eh... En cuanto por ejemplo Dune's Day se echa a Superman Si alguien vio este... También la película animada Que también está pegada al cómic Dune's Day... Tienen una... Una primera pelea Donde Dune's Day gana Y es ahí donde... Según mata a Batman Ah... A Superman Entonces... Y eso quiere decir que tampoco Dune's Day murió No, Dune's Day de hecho... Esta fue la primera pelea Sí... Dune's Day fue el primer... Digamos el primer round El ganador Muere... Muere Superman Le hacen sus... ¿Cómo se llama? Sus velores Y todo ese tipo de cosas Mientras que Dune's Day se queda ahí Destruyendo la ciudad Digamos que gobernando el planeta Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y este... Y este... Hasta... Que... Este... Que de repente... Está Luis Allen Llorándole... En su tumba Y ya él sale... Se va al sol Recupera su fuerza Y regresa para el segundo round Que es cuando ya... Dune's Day ¿Y no siente que nos está contando La próxima película? Eh... No, porque... La próxima es... Eh... Brennan, ¿no? O Steppenwolf Algo así, ¿no? No, es este... La próxima es... Aquaman No, la mujer, ¿no? La... La Mujer Maravilla La Mujer Maravilla Es... Ah, para todo esto... ¿Qué opinaron de la Mujer Maravilla? Porque también... Fíjate que como la Amazona Porque se supone que la Mujer Maravilla Es una... Amazona, ¿no? Es una... Es un color de piel perfecto La independencia perfecta O sea... Todo ¿Sí? La verdad Y esto de que la Mujer Maravilla Tiene más... Inteligencia que el señor Bruce Way Eh... Deja de... De la gente, ¿no? Bueno... Inteligencia en el aspecto de que... Le dio mate con su... Tarjeta de red, ¿no? En donde estaba robando... Toda la información Es que la Mujer Maravilla Tiene como que... Como 150 años, ¿no? Más... Ya se va de saber... Que el diablo... Entonces... De hecho, cualquier mujer espía del diablo... Entonces... Aquí es donde dices... Menos mi mujer, saludos... Exactamente... Si no te van a pegar... Bueno... El hecho está en que... Me hubiera gustado que... Aquaman hubiera sabido un poquito más... De hecho, el actor parece que es turco... No sé... Se ve perrísimo... Se ve chido... El diseño... Realmente... ¿Qué tal con los spoilers que se aventaron, no? De que ya están dando... La reseña de los próximos héroes que van a venir... No, pues... No, pues... Los que salen... O sea... Si se pueden investigar... Ya... Bueno... Sí, pero... De que... Las próximas películas que se preparan... Antes de la Liga de la Justicia... Son... Primero... El Escuadrón Suicida... El Escuadrón Suicida... Digamos que es una historia... Paralela... De... Digamos... De otro mundo... ¿Otra dimensión dimensionada? Sí... Diferente a lo que se está viviendo en la Liga de la Justicia ahora... Se supone que es este... Pero es que lo malo de esos... No sé las del mañana que les llaman, no? Eh... Como está en serie ahorita... Es que... Lo malo de este tipo de otros universos... Es que queman... Queman actores... Que hacen excelentes personajes... Pues sí... Por ejemplo... No hemos visto a Deadshot... Con este Wilkins... Pero seguramente va a ser una chingonería... El Guasón... Esta vez lo dudo un poco... ¿No? Eh... Ah, ya, ya, ya... El Guasón a lo largo de todas... De las diferentes historias paralelas... Es... Tiene una personalidad... Personalidad diferente, ¿no? Uno es muy payaso... El otro es este... Entre sarcástico... Y... Loco, maniaco... Y el otro... Que es el que van a interpretar ahorita... En el escuadrón suicida... Pues es alguien más este... Psicópata... Digamos... Eh... Y se supone... No es... No tiene... Digamos que no son héroes del mañana... Porque se supone que estos son villanos... Que a mí al principio... Me desagradó un buen... Porque... Eran villanos... Que se supone que los sacaban de la cárcel... Con el simple hecho... Pues de que agarraran a alguien... Que no podían contra él... Para que... A cambio de eso... Que ayudaran a las policías... Para que lo detuvieran... Los atraparan... Y a cambio de eso... Les iban a limpiar su historial... Eh... Digamos... De criminales... Que son, ¿no? Bueno... Entonces eso no me gustó... Porque dije... Pues vi la aparición del Joker... Si debo decir que en esa parte... De los poderos suicidas... Si soy... Si era un poco... Digamos... Ignorante... En ese tipo... Pero ya después... Eh... Por ahí me contaron... Que se supone que el villano... El que van a agarrar... Es al Joker... Ahí... Le da... Totalmente... Un giro de 360 grados... A la historia, ¿no? Porque aparte... No solamente es atraparlo... Lo quieren... Lo quieren matar... ¿No? Entonces... Y aparte... Pues ya sabemos... En algunos trailers... Que... Aparece Batman también... Entonces ahí... Va a estar... Interesante... Como se envuelve esa película... Si... No... Yo lo único que... Es que queman... Por ejemplo... Van a quemar a... Deadshot... Van a quemar a Harley Quinn... Van a quemar a... ¿Cómo se llama? El Diablo... Se llama... Un villano de Batman... Ese... Ese villano está... Pero... Pasadísimo adelante... ¿Pero en qué sentido? O sea... Para que no vuelvan a salir... ¿O qué? Pues... Yo los quisiera ver... O sea... En una película... Exactamente... O sea... No... No... Yo soy más del estilo... O sea... Si me gusta la Liga de la Justicia... Pero soy más de... De ver... Los villanos de Batman... ¿No? Por ejemplo... En esta película de Batman contra Superman... Me encantó el hecho de que... Eh... Sacaran un traje grafiteado... Por el Joker... ¿No? Donde le dice a Batman que... Le salió el... Toro por... Los cuernos por... ¿Qué? Por la culata... ¿O cómo se dice? El tiro por la culata... Y el tiro por los cuernos... Me gustó eso... Eres una bomba... Bueno... Lo que siempre han jodido... ¿No? Son a los Alfreds... Porque han sido actores increíblemente buenos... Desde el... Alfred de... Tim Burton... Hasta el... Alfred... De Batman contra Superman... Han sido actores de primera línea... Y que nada más tienen como dos o... Cuatro líneas... Como este Alfred que... Lo protagonizó Jeremy Irons... Que... Bueno... Estuvo en la película... De los tres mosqueteros... Eh... Y... En... Lolita... En muchas películas... Muy buenas... Este actor... Este... Británico... Eh... En cuestión a la trama... Me gustó... Más que... Bueno... Pues la mamá de Batman... Y la mamá de Superman... O sea... Yo pensé que iba a ser un lazo... Un poquito más fuerte... ¿No? Pero... Bueno... Tu mamá y mi mamá... No... Y luego que lo llega a salvar... Luis Lane... Luis Alain... Luis Alain... ¿No? Luis Alain... Luis Alain... Samorra... ¿No? Pero me gustó el... El sketch que le hicieron a la película... ¿No? De... Oye... Esto es Clark Kent... Esto es Superman... ¿No lo vieron? ¿No lo vi? Sí, lo vi... Sí, sí, lo vi... Sí, sí, lo vi... Te lo recomendamos... Aquí... Por eso... Ahí se viene con los lentes... De Clark Kent... El día de hoy... Lo único que le falta es la S... Pero bueno... Si se desaparece... Ya sabremos por qué... Eh... Si te desapareces... Tú... Tú, carnal... ¿Y por qué? Ahorita... También me gustó la parte donde... Superman le perdona la vida a Batman... ¿No? Y el Batman se empieza a cagar de la risa... Aquí hay una cosa... Batman... Batman... Gana... Batman... Rocks... Así es... Muy buena... Buena película... A mí me... Me comentaron... Me hicieron un comentario ahí... ¿No? De que... ¿Cómo era posible que... Batman utilizara un... Traje... Mecánico... ¿No? Que de hecho me hicieron una comparación con una de las armaduras que aparecen en la película de Kung Fu Panda 3... ¿No? De... La del rinoceronte... Que por qué trae armadura... ¿Viste? Es algo tan sencillo... Porque... ¿Cómo te vas a enfrentar a... Al hombre de acero, ¿no? A un extraterrestre... De un putazo que te manda a dormir, güey... Obviamente te preparas y pones... La carne en el asador... Si tienes el varo... Pues chingues su madre, ¿no? Y aparte... Esa es cuestión de lógica... ¿Qué te va a enfrentar... Al hombre de acero... Un humano... De un putazo y ya te lo chingas, ¿no? Pero... Que quede en la mente de Superman... Que le parte a la madre... O sea... Que tienes una cabeza... Que cabeza mata músculos... En esa parte... Otra parte que me gustó fue cuando... Está Doomsday en plena acción... Y Batman le pregunta a Alfred... Cómo luce el villano... Y Alfred le dice... Es difícil describirlo, ¿no? Y ve a Doomsday y dice... ¡Carajo! Bueno, hubiera quedado más un mierda... Ahí, ¿no? En parte de Batman... Pero en lo general me gustó mucho... Mucho los personajes... Se ve que... Va a estar muy buena la Liga de la Justicia... Espero... Espero... ¿No? Que no la caguen... Que no la caguen... Que siga un villano... ¡Uh! Atractivo... A mí me gusta el tipo de villano... Como el Joker... Que los pone a... En jaque... Tan solo pensar en cómo revertirles el plan... ¿No? Y espero... Que todo esto de la Liga de la Justicia... Acabe en Injustice... Otro universo, ¿no? Que es este... Donde el... Bueno, digamos que es el mismo... Que es la Liga de la Justicia... Donde el Guasón toma un papel importantísimo... En esta... En esto de Injustice... Pues digamos que es mi villano favorito... Tiene mucha tarea para ver... La próxima semana, ¿no? Que sale... Es este... No, pero ya salió... No... No, la próxima semana que... El Día del Niño... Eh... Ah, no... Esta semana, ¿no? El 29 se estrena... El 29 se estrena... Este... La de... Civil War... Yo ahí sí... Yo ahí sí... Antes... Antes de... Para cambiar el tema... Nada más... No necesitará que vean los cómics... Con que vean las películas que han salido las animadas... Con eso ya se... Estarán digamos que a corriente... Y encenderán todo... Con eso pasan el examen extraordinario de Clark Kent... Y sigan... Civil War... Eh... Yo no sé qué esperar... La verdad es que... Eh... A los Avengers no me habían decepcionado... Bueno, en la Ultron sí... Porque se supone que Ultron... Ultron es invencible... No... No es invencible... Lo que no me gusta es que ahorita... Eh... Ese es mi problema... ¿No? Si nos vamos a la lógica... De quién es la culpa de Ultron... De Iron Man... Y de Bruce Banner... ¿No? Ahora resulta que Iron Man... Quiere lavar su pinche error... Y el Capitán América... Que es el que se rifa los putazos... Va a ser el... Digamos... Un encontraso ahí... Pues así es también... De modo así... Eso no lo logro comprender... Así yo quiso... Que es lo que no te queda claro... O sea que... Digamos... Yo quisiera que Iron Man dijera... Dile la siguiente... Ya... Ya... Pues es que sí... Bueno... Es que en cierta parte sí... Pero se supone que... Que... Va a girar... O sea fue la soberbia de Iron Man... La que trajo a la vida Ultron... Si... Pero no solo la de Iron Man... Bueno... Bruce Banner... Porque... Porque Thor... Y este... Capitán América... Se lo querían verguear... En ese momento... Cuando estaba creando a... A Ultron... Si... Se supone que... Que es... Se echan Ultron... Que a mí no me ha gustado... Para ser sinceramente... Sincero... Este... Ninguna de los EVs... Pero... Se supone... Que... Que la ideología de Ultron... Se le quedó grabada... A Iron Man... No... A Jarvis... En cierta... En cierta forma... ¿A quién? Todo lo de Ultron... No, no... O sea... La ideología nada más... No me refiero a... Bueno... Iron Man se quedó con... El hecho de haber creado a Ultron... ¿No? Me refiero a que... A que Ultron... Quería que... 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 Él creía que para ser... Un planeta... Normal... Había que echarse a los... A todos los superhéroes... ¿No? Para vivir en paz... Me refiero a esa ideología... No... Nada físico... Ni... 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 Ni ese tipo de cosas... O sea... Dijo... Pues bueno... En parte tiene razón... ¿No? Porque... Si existimos nosotros... Siempre hay la posibilidad... De que haya un... Un villano... Que sea mucho más poderoso... Que nosotros... En busca... De... 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 De matarnos... ¿No? Pueden crear accidentes... Ese tipo de cosas... ¿No? Se cometen una tontería... Al intentar atrapar a un villano... Y matan... A cerca de... 300 o 600 niños... Y eso es lo que realmente... Detona... Detona... Conflicto... Conflicto... Dice... Oye... No mames... Yo soy... Digamos... Un superhéroe de... De local... Nada más... ¿No? Si me quito mi máscara... Los villanos van a dar cuenta... Quien soy yo... Y si no me pueden chingar... Pues van a ir contra mi familia... ¿No? Y va a estar el cabrón... Que yo los defienda... ¿No? Llámese... Dark Devil... Este... Spider-Man... Entonces... Es ahí donde... Donde... También ven aquí... De Capitán América... Y es... Donde se separan todos... Ahí es... Donde realmente... Detona el problema... Claro... Es hecho que ideologías... Sí... Bueno... Yo en ese aspecto... La verdad es que Marvel... La... El gran... El gran acierto de DC... Es que todos sus villanos... Y todos sus superhéroes... Pertenecen a una... A una misma... ¿Cómo le podríamos decir? No es marca esa zona... Digamos... Warner... ¿No? La pendejada que cometió Marvel... Es que... Digamos... En esta guerra civil... Si sale Magnet... Si... Si sale Wolverine... Si... Y no los vamos a ver... Por cuestiones monetarias... Por eso es que... O sea... Digo... Si me han gustado... Los personajes... Todo... Aunque la verdad es la de los... Cuatro fantas... Bueno... Esa es de Fox... Pero en general... Fox y X-Men son de Fox... 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 ¿Qué quiere decir? Quiere decir... For Fantastic... Ah... Si... Bueno... Es atraveso de X... Tu ingles esta mal hermano... Si... El hecho esta en que... A mi... A mi me hubiera... A mi me encantaria ver a Wolverine vestido con su traje amarillo... En los Avengers... Porque el es un Avenger... ¿No? Así es... Eh... Se supone también que... Que... No solamente Wolverines... Vienen... Vienen siendo todos los X-Men... Del otro lado los que se les unen son los cuatro fantásticos... A... A... A Iron Man... Pero los cuatro fantásticos en el mismo núcleo... También se dividen... Al ver... Al ver que... Que... Que uno traicionó al otro... ¿No? Y digamos que la mujer invisible es la que... Es la que se va del lado del Capitán América... Y la mujer invisible pide refuerzos... Y se coge a otro... Es una puta lo que pensábamos de la mujer... No, es que se supone... Que cuando se están dando en la madre... Mister Fantástico... Deja un ingen... Deja un ingeniero... A un físico... Por un hijo de puta del agua... Este... Le voy a contar la historia... Se supone... Que en el cómic... Ya están los cuatro fantásticos del lado de Iron Man... Y entonces empiezan a dar la madre... De repente en el cielo aparece Thor... Y Thor se empieza a echar a... A un superhéroe llamado Hércules... Lo mata... Y entonces... Al verlo que está descontrolado... Eh... La mujer invisible y tormenta se lo echan... Y ya después... Cuando lo matan... Cuando matan a Thor... Se dan cuenta que Thor no es Thor... Que es un clon... Y que el clon lo creó... Iron Man... Y Mister Fantástico... Y entonces... Eso imputó a la mujer maravilla... Y dijo... Ah, sí... Pues me voy del lado del Capitán América... Y dijo... Ah, sí... Somos poquitos... Dijo... Pues me voy a la... Me voy a... ¿A dónde te dije? Al agua, ¿no? Sí, al agua... ¿Cómo se llama? Como en Atlántida... Como un... Como un aquaman... Ajá... Fue a buscar a Namu... Y le fue a pedir ayuda... Y entonces... Namu le dijo... Sí, te voy a dar... Mi fuerza... Pero tienes que cumplirme un... Capricho... Dijo... ¿Y cuál fue ese capricho? Pues... Acostarse con él... Y va ella... Y no lo piensa... Y entonces ya... Se lo va... No lo piensa... No lo piensa... Pues... Va... Y dice... Mister Fantástico... Y dice... Ah, sí, es un hijo de puta... Órale... Yo también, ¿no? Y va... Y entonces... Tenemos la... La fuerza de Namu... De los X-Men... Y de... Y del lado... Y del... El equipo de Capitán América... Que están... Los Daredevers... Los Puncher... Eh... Electra... Eh... Spider-Man... Eh... Al principio también están... Pero ya después... Se supone que... Iron Man... Logra convencer a Spider-Man... De que se quite... De que se identifique, ¿no? Y entonces también... Eso es lo que... Detona... Y causa... Un choque... De ideologías... Porque Iron Man... Se lo va a quitar... La máscara... Y... Y... Se va del lado... De Capitán América... Ok... También... También está... La intervención... O sea... Todo esto de la guerra civil... Va a desembocar... En los Avengers 3... Ah... Puede decir... Pero se supone, ¿no? Se supone... Se supone... Que se supone... Que se supone... Que se supone... Los dos de guerra civil... Y reviven a Capitán América... ¿No? Sí, gracias... Por contarle a todo el mundo... Que probablemente... En la película muera... El Capitán América... Esa es la que viene... Sí... No, pero vamos a ser sinceros... ¡Qué gran spoiler! Vamos a ser sinceros... Nada... El cómic muere... Jackie lo contó ya... Pues sí... Marvel empezó muy chido... Muy, muy, muy chido... Se han mantenido... Hasta cierto punto... O sea, sí... Pero... El punto está... En que ahorita... DC... Se lo está llevando de calle... Sí... Por la historia de los... De los que acá... Porque los niños... Obviamente quieren ver... Iron Man... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me han gustado más... Las películas de los X-Men... Con respecto a Marvel... Y eso que... Es otra... La casa productora... Que los maneja... Que la de los Avengers... Que la de Iron Man... La verdad es que Iron Man... Nunca me ha quedado bien... Entonces... Si no me cae bien... Pues a lo mejor... Sus películas tampoco me gustan... Eh... ¿Por qué no te ha caído bien Iron Man? Por su personalidad... Me caga la gente creída... Sí... Su personalidad... Como que se cree... Es chistosa... Muchos se ríen... Y a mí la verdad... Oye... No, no, no... Es que sí... Es un personaje... Es muy inteligente... Yo sé que así es... Yo sé que... Es ingeniero... Pero... Sí... Pero... Pero Mr. Fantastic... También es ingeniero... No... Pero es que Mr. Fantastic... Más que ingeniero... Científico... Eh... ¿Sí? O sea... En Mr. Fantastic... No sólo está la parte de ingeniería... Si... También la científica... Entonces su raciocinio es mayor... Entonces... Mira... El punto está... Hay que guardar humildad... El punto está... En que yo espero que venga un hijo de puta... Y haga que Iron Man... Diga... Sí... Yo... Fui... Sabes que eso nunca va a pasar... Porque toda esta pendejada... Ajá... Que está sucediendo... Que va a suceder... O que ya pasó en los cómics... Es gracias a un pendejo... ¿No? Que creó a Ultron... Todo iba bien... O sea... Me gustó las películas de Iron Man... Su... Su... Su soberbia... Su chistosa... Bueno... Ya que está con otros güeyes... Él... 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 Como que quiso acaparar... Entonces... A mí lo personal... Mi... Mi... Superhéroe favorito... De... De Marvel... Es Thor... Que ya está ahí... ¿No? Ah no... Y el Ghost Rider... Esos dos... Para mí... Son los mejores... Pero... Pues como el Ghost Rider... Nunca va a salir... Exactamente... Como Ghost Rider... Tampoco va a salir... Pues puta madre... Imagínense... Ghost Rider... Es el más chingón... Le digo por qué... Por qué... Por qué pelear con el diablo... No con un alienígena... Entonces... Por ahí... Ya se está metiendo en problemas religiosos señor... O sea... Por ahí... Empezamos... ¿No? O sea... Imagínate... Iron Man... Contra el diablo... No... No... La verdad es que... El diablo le va a decir... ¿Quieres varro? ¿Qué quieres? Es muy fácil... La verdad es que Ghost Rider... Tampoco me gustó para animar... Bueno... Es que el actor tampoco deja para más... Y no es que sea más de DC... Porque... De DC... Un asco de película... Linterna verde... Ah bueno... Eso sí... Pero... No me gustó el interna verde... Pues ya... Dejamos esta banda... No me gustó el interna verde... No me gustó ese spoiler... Pero quiero contarle a la avenida Crowderfield... Ahorita... Le voy a dar... No me gustó dos puntos importantes... La obligada aparición de Spider-Man... Porque Spider-Man también... Detona todo... Al... Al... Quitarse la máscara... Es que es el primero que convence a Iron Man... Para que se quite la máscara... Y... En una rueda extensa... Y la otra... También que detona todo... Es una... Un encuentro entre... Iron Man... Y... Un horror débil también... ¿Sabe que se me acaba de... ¿Sabe que acaba de hacer un spoiler bien sabroso? No... Este... Pero esto es en el cómic... No es que vaya a pasar la película... Bueno... Si quieren ver el spoiler antes de la película... Ya saben... Es para que estén informados en el cómic... Pues sí... Pero ya hizo un super... Bueno... De Spider-Man... Bueno... Spider-Man ha habido como siete o ocho películas... Y no siguen la trama hijo... O sea... Lo que pasa es que... Yo me quedé con ganas de ver un Venom mamado... Un Carnage... Vimos un Rhino... Gordo... Bofo... Y estúpido... Metido en un robot... O sea... A Rhino... El último... El único que valió la pena fue... ¿Cómo se llama? Electroshock... Ajá... Electroshock... Y el... El hombre de arena... No... El ese... Y el lagarto... El... Doctor Connors... Esos son los únicos que valieron la pena... De todas las pinches películas de Spider-Man... Pero es que ahí también hubo problemas... Porque fueron dos casas productoras diferentes... Exacto... Si... Entre una y otra... Si... Bueno... Por lo menos entre lo que fue... Eh... El hombre araña... De las primeras tres... Ajá... Y lo que fueron nuestras últimas dos... Eh... Hubo un cambio de... De casa productora... ¿No? Y también pues... Obviamente... Pues... Hay demasiados cómics del... Hombre araña... Y eso es lo que también detona... El no saber qué... Qué línea seguir dentro de lo que se... El duende verde... Me fascina... Ese también... O sea... Es... La pinche más cara... Lo que estaban... Donde... Donde se supone que... No, así de nuestra infancia... Bueno... Por eso... Donde se supone que el duende verde brincaba de dimensiones... ¿No? Exactamente... Pues sí... Es que es... Es este... Era un güey... Era un güey... No, y de hecho sí lo es... Y es un güey... Sí es un güey... Pero... Su problema de peculiaridad es ese... Y en el espejo aparecía también su otra personalidad... Entonces... Una así bien loca... Y el otro bien temeroso... ¿Sí? Vale... Chiste también que... El otro punto... Déjeme terminar... Ah... El otro punto es... El encuentro entre Iron Man y Daredevil... Donde... Intenta Iron Man convencerlo de que se pase de su... De su lado... Y entonces... Daredevil le da una moneda de plata... Y le dice... Este es tu... Tu... Tu moneda de plata... Número 15... O número 14... Haciendo referencia... A Judas... Con la cantidad de monedas... Que el de plata... Que le dieron... A cambio de traicionar a Jesús... ¿No? Esa también... Y entonces también eso... Como declarar la guerra... ¡Otro spoiler! Gracias... Gracias por... En el cómic sale... O sea... Ya fue... En vez de dos puntos... Son dos spoilers... ¿Va? Si no hay... Si no hay esas referencias... No hay guerra... No... Estamos mal... Estamos mal... Pues bueno... Me quedó tiempo... Vean... Recomiéndala... Hable de la película... Ya estamos aquí... Avenida Cloverfield... Avenida Cloverfield... Muy buena película... Ahora que está de moda... Ya han pasado de moda... Un poquito los zombies... Ahora vienen de moda... Los extraterrestres... Avenida Cloverfield... Yo pensé que era una novela eso... No... Avenida Cloverfield... Es un thriller... Es una... Película de suspenso... Como si teníamos una idea... Muy equivocada... ¿No? De la película... La verdad muy buena... Hay un actor ahí... Que vale mucho la pena ver... En su personaje de un villano... Pero no es un villano... Que digamos... Pero es... Este... Yo pensé que iba a hablar algo así... Esa película que iba a ser así... Como las del genio Derbez... Como la última que sacó... No, no, no... Este... Este villano... De Avenida Cloverfield... Es... No queda bien claro... Si es un pedófilo... O si es un... Secuestrador... El punto está en que... Te trauma el villano... O sea... Te trauma de plano... El final está un poquito mojujo... Con razón no quiere irse solito a su casa... ¿Es extraterrestres... Y hay un villano? Lo que pasa es que todo tiene un... ¿Cómo es? Como Guerra Mundial Zombie... No... El problema de aquí fue que... Todo comienza con una morra... Que está escapando de una relación... Va manejando rumbo a la carretera... Y la choca un... Se ve que tiene un accidente... Ella no chocó... La chocaron... Entonces... Este... Ella amanece en un búnker... Con un... Una esposa aquí... Curada totalmente... Y encerrada... O sea... No... No queda claro el bien por qué... ¿No? Entonces como a lo... Sale... Un gordito... Un gordito que hizo Pedro Picapiedra... Por ahí de los noventas... Se llama John Woodman... Y le dice... Que se tiene que recuperar... Que la va a mantener con vida... Pero la tiene encerrada... Y es un poco raro el güey... Hasta uno piensa... Dice... Que pedo con este cabrón... ¿No? Entonces como... Conforme la morra se va recuperando... Va viendo que... O sea... Que ella piensa que está secuestrada... Y ahí es cuando este tío le dice que... O sea... Ella le dice que si lo deja ir... Que si lo deja ir... Que no le va a decir a la policía... O que por lo menos... Pida rescate o algo así... Entonces él le dice... No hay a dónde ir... Entonces pasa acá... Y conoce a otro chavo... Que está allá adentro... Con este señor... Y les empieza a contar... Que hubo un ataque... No se sabe bien si fue un ataque terrorista... Pero él como... Como les digo que... Está como... Mal... Este villano... Les dice que los extraterrestres... Él trabajaba en la NASA... Y que fue un ataque extraterrestre... Obviamente este par no le cree... Creo que fue un ataque... Terrorista... Porque el aire está contaminado... Entonces la morra empieza a dudar... Si quiere escapar... Y toda la onda... Pero este villano es... Es traumático... Es... No es... No es oscuro... No es... Es... Te da miedo... O sea... Si te llega a impregnar ese miedo... Porque es un güey que... Cambia... Totalmente... El estado de ánimo... En un par de segundos... Entonces ella se da cuenta... Cuando se intenta escapar... De que... Hay una señora... Totalmente desfigurada... Y decide no escapar... Y empiezan a vivir una vida normal... Dentro del búnker... Hasta que descubren... Que... Bueno... Por medio de este otro güey... Que conocía a este... Señor... Él tenía una hija... Pero él juraba que su hija... Había muerto... Y la realidad es que... Le enseñó una foto a la chava... Hubo un problema... Hubo un problema en un... En uno del búnker... En un filtro de aire... Y la morra encuentra un arete ensangrentado... Obviamente este filtro de aire... Solo podía pasar a una persona flaquita... Entonces... Y este... Empiezan a indagar... Este otro chavo y la chava... Y resulta ser... Que la morra de la fotografía... Que le habían enseñado... No era la hija de ese güey... Entonces llega a la conclusión... O te dejan en la incógnita... De que si ese güey era pedófilo... Y la mató ahí... O no... Entonces ellos se empiezan a idear un plan... Para... Ella es como diseñadora de modas... Empieza a diseñar una máscara de... De... ¿Cómo se llama? De... De... ¿Cómo se llama? De gas, ¿no? O sea, antigas... Antigas... Todo ese pedo... Pero ese güey los descubre... Y los trata... O sea... Fue un miedo increíble... Porque él, o sea... No demostró nada... Le decía... Ayúdenme a mover algo... Tiene un pinche tambo... Con ácido perclórico... Que derrite hasta los huesos... Y les muestra... ¿Qué están haciendo con esto, no? Pero así en un tono muy... Así que dices... No mames... ¿Qué le digo, no? Entonces el güey ese dice... No, pues el chavo... Este se echa la culpa y todo... Y ahí se demuestra la verdad... La personalidad de este güey... Que le da un tiro de gracia... Paz... ¿No? Entonces la morra empieza a tener... Un chingo de miedo... Empieza a tratar de ver cómo huir... Y entonces al día siguiente... Esta morra hay de un plan... En donde le va a tirar el ácido al gordo... Este y todo... Se lo tira y huye... De ese búnker... Y cuando huye... Se da cuenta de que no hay tal... Ataque de gas... ¿No? Entonces... Se quita la máscara y todo... Se quita... ¿No? Y en eso a lo lejos... Se monta... Para esto... Todo es una granja... Está el búnker... Y no hay nada alrededor... Más que puro... Maizales... ¿No? Entonces se ve que a lo lejos... Viene un estilo de avión... Pero cuando se acerca... Ya no es un avión... Es una nave que no se conoce... Entonces esa morra dice... No... Este güey tenía razón... ¿No? Y entonces la ch... Como explota el búnker... Esa chingadera esa... Yo creo que la nave... Lo escucharon... Entonces... Se ve que en el pastizal arroja... Arrójalo... Era una cosa... Como una oruga metálica... O lobo metálico... No sé qué era... El chiste estaba bien culero... Entonces... Desde el final está más fofo... Pero realmente sí... Sí hubo un ataque alienígena... Y ella se une a unas fuerzas... Para destruir estas naves... ¡Bogo! Pero dentro del búnker... Se ve la historia muy buena... Dentro del búnker... Bueno... Se escucha increíblemente... De hueva... No la ve... No es cierto... Está buena... Había que verla... Había que verla... Está buena... Ya salió... Ya la veo... Se ve que ya la veo... Ya... ¿No ha salido en el cine o ya? Ya, ya ha salido... ¿Ya salió? ¿Cuántas estrellas le da? Unas cuatro... ¿El director? No sé... ¿Editor de música? No sé... ¿Si hay editor de música? No sé... Ok... Vean las películas recomendadas... Vean, ya verla... Sí, sí, sí... Fíjense el cómic... Eh... Esto ha sido todo... Yo soy DJ Vingunamix... Eh... No es... Ahí se hizo el subsque... Y nos vemos en la próxima chapitas... ¡Gracias!